Si tu que estas viendo este video te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag gracias papu, el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me diré a los comentarios del video y les empezare a mandar Robux Hey que tal gente bonita de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android, como se la estan pasando, espero que esten muy bien El dia de hoy, pues como lo estan viendo en el video les traigo bastantes novedades, ya saben que en este canal para los que sean nuevos Estamos trayendo cada vez que Roblox lanza alguna actualización, se filtra algún promo code, item gratis, novedades, actualizaciones, tutoriales, gameplay, roleplay De todo chicos, asi que pues si tu eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas, que esperas, suscríbete Es super facil y super sencillo, solamente te vienes aca abajo del video y le picas en el boton rojo que dice suscribirse Al suscribirte que no se te olvide activar las notificaciones puesto que asi estaras enterado de todas las novedades Ya que cada vez que sale un nuevo promo code en segundos los estamos trayendo aqui al canal en cuanto sale Asi que pues esten bastante pendientes chicos porque estamos trayendo todo, todo, todo lo nuevo Si un item se pone gratis, si sale algun nuevo evento, en cuanto salen los estamos trayendo aqui al canal Estamos siempre bien pendientes de todas las novedades, lanzamientos y todo lo de Roblox Asi que pues si a ti te gustan los promo codes, meterte a Roblox, ingresar un codigo y canjearlo Y poder obtener items gratuitos, pues estas en el lugar correcto, suscríbete al canal que esperas, suscríbete Y pues nada chicos, ahora si vamos a comenzar con este video, tambien invitandolos a todos a que dejen su like Apoyen este video con su like, si te gustan los promo codes y te gustaria si tu sueño, al igual que el mio Es que Roblox algun dia regale un codigo, o no se, mañana, estaria super epico Que regale un codigo que diga, bueno vayan y metan este codigo en los promo codes y les va a dar Robux Estaria super epico chicos, juegos como Free Fire lo hacen, dan pues la moneda de ese juego En Free Fire creo que son los diamantes, y pues imaginemos que Roblox lo haga con los Robux Estaria super epico, imaginate un promo code que de Robux, estaria super genial Deja tu like si te gustaria que eso pasara Y pues tambien vamos a ver cuanta gente le gustan los Robux Todos los likes que tenga este video, vayan, dejen su like chicos si les gustan los Robux Y pues nada, ahora si comenzamos con este video Ya de hoy les traigo bastantes cositas que, pues se que les volara la cabeza Les, los, los, los dejara What the fuck? Pues bueno chicos, comenzamos con una de las novedades Una de las noticias que les trago el dia de hoy De que chicos, pues se ingreso este pelo tocino Eh, con un huevo arriba En Roblox Y hubo una, eh, controversia Muchos pensaban que iba a ser un promo code O un item gratis en el catálogo de Roblox Debido a que anteriormente habia visto Un pelo parecido a este Obviamente este tiene como mas tono De tocino Y pues anteriormente habia un pelo chicos en Roblox Que, pues ya saben el pelo tocino El cual pues era mas oscuro Y era un pelo gratuito El cual podias meterte al catálogo Eh, ese pelo se fue, fue retirado Ya no se puede obtener Creo que solamente los old O la gente antigua de Roblox lo tiene Eh, fue un accesorio que lo dejaron ahi Y pues este pelo tocino Se como que de toda la gente decía Ah, es pelo tocino, pelo tocino Y Roblox, eh, llego Y, y, y después de su creacion Ellos hicieron como tambien memes Y pues sacaron este, este, pues accesorio Que es un pelo tocino Y trae, eh, un huevo arriba Ya como haciendo referencia A el huevito con tocino Y pues, eh, muchos estaban pensando Que este iba a salir con promo code Porque ya saben ustedes Que en Roblox, pues siempre estamos pendientes De todos los items que agregan Debido a las texturas Eh, descubrimos, eh, que estan en el juego Descubrimos todos los items que estan gratis Todas las filtraciones y fugas Y pues, eh, se ha encontrado este item Muchos estaban diciendo que iba a ser promo code Eh, seguramente haciendo referencia A este item anterior Que había en Roblox Y no chicos Se acaba, se acaba de decir Eh, que este item Ahora, eh, va a ser como un item Gratis de, va a ser un item Limitado gratis Que se obtendrá de manera virtual Al tu canjear, eh, una compra O sea, una tarjeta que hayas comprado De, eh, una gift card de Roblox Entonces chicos Si nosotros entramos a la pagina oficial De la gift card, eh, de Roblox Pues podemos encontrar dos avatares Con estos pelos Eh, si nosotros bajamos Pues podemos ver de que Estos van a ser los accesorios Por tiempo limitado Eh, el cual va a ser el Shuki, Ice, Patrick No se que Y también si entramos acá Pues también este pelo Eh, dice que del desayuno Y pues la Y continuando con esto chicos Muchos me han hecho la pregunta De que si como yo consigo promo codes Y como me entero Porque en cuanto salen Los promo codes Yo se los traigo al canal Pues chicos Eh, en la descripción De este video Van a estar viendo Un enlace El cual va a decir Promo code Aquí Si ustedes le dan click Gente Y pues se meten A ese enlace Los mandará A una pagina La cual se llama Gaming Tech En donde te enseña Eh, a como canjear Eh, promo codes De Roblox Eh, enero 2021 Y pues aquí se encontrarán Con estos promo codes Si ustedes se meten A la pagina Como les digo Denle click Todos ahorita mismo Y los va a mandar A esta party Aquí solamente Como pueden ver El artículo Tiene casi Dos millones de visitas O sea Ahí sabrán Si estos artículos De esta pagina O la pagina en si Es famosa Es una pagina Bastante perrona Se meten ustedes Como les digo El enlace Lo tendrán En la descripción Y en los comentarios Se los voy a dejar Para que entren Y si se meten Aquí donde dice Promo codes Activos Lista de promo codes Activos Le dan click aquí Y pues Los va a mandar A este artículo Eh, dice Lista de promo codes De Roblox Funcionando 2021 Eh, enero 2021 Y pues si nosotros Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos Se encontrarán Con este cuadrito Eh, como pueden ver Ya se ha actualizado Para los que Yo sé que muchos Suscriptores ya Ya conocen esta página Eh, antes era una lista Ahora es un cuadrito Verde ahí Y pues, eh Obviamente Si ustedes se meten aquí Y copian Los promo codes Pues estos son los Que están activos La verdad es que Está súper buena la página Ahí se los voy a dejar En la descripción Si ustedes Por ejemplo Copian este Este promo code Lo copian Y se vienen Para acá Para abajo Y dice Eh, dice Para canjear el promo code Entra aquí Le das Dale click aquí Y pues aquí Los va a mandar Directamente a la página Para canjear el promo code Ya lo pegas Y le das canjear Y pues se te va a agregar El promo code A tu inventario O a tu avatar A la hora de meterte A tu avatar Pues ya tendrás Esos promo codes Que has ido canjeando Ahí está la lista Chicos Para que vayan Todos a canjearlo Que esperan Y pues el Jedi Chicos Como muchos Me han estado comentando Android Android Haz un evento Para regalar Robux Pues el Jedi Pues chicos Vamos a regalar Robux Voy a estar mandando Robux A todas las personas Que estén viendo este video Y se vayan allá abajito Donde dice Directo en Nimo Aquí Le dan click Y pues Los va a mandar A esta parte A este directo En mi canal De Nimo TV A todos los que vengan Ahorita mismo Y me sigan Le tienen que dar aquí En el signo de más Seguir Y seleccionan Por ejemplo Instagram O O no sé Igual Aquí Ah no Hay Twitter Facebook Y También está Google Por ejemplo Si yo selecciono mi Facebook Y me hago una cuenta Con mi Facebook Solamente necesito Darle click ahí Y pum Se me hace una cuenta Automática Con mi Facebook Aquí solamente Me siguen chicos A todas las personas Que me estén siguiendo Les tiene que estar Apareciendo este corazoncito De seguir A todos los que me vengan A seguir el día de hoy Les voy a estar mandando Robux Ustedes al seguirme Pues va a estar apareciendo La lista Igual si Yo me meto A la lista de seguidores A todos los seguidores Desde los 91,197 En adelante Van a estar ganando Robux Así que Vénganme a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!